Vamos a darle yo, vamos a parar algo uno y dos y a ver lo que pasa Os voy a ir poniendo en situación, estoy en otro gremio y tal, me cambié porque tuvimos problemas con el anterior Y voy a petaquear el tirón, voy a desmutar a esta gente Exactamente, yo sigo a la Negri Nosotros tenemos que hacerle caso a la Negri, ¿no? Ahora tú eres luna y yo solo Mi colega, a mi... Todo lo que diga la Negri va, va a Misa Si eres del grupo de la Negri, yo puede que me muere Nada, va a Misa, aunque sea del otro grupo también Yo si me bugueo lo voy a decir, cabrón Le falta a Jimmy No, voy a mutear 94% de una KB de mierda llevo, cabrón Falta un DPS, ¿no? Sí, ya lo he puesto Busca un DPS más mil, un Gini, por 1.390 tú, que entre bien o no, pues Vale, 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 vale Vale, a ver, grupo, a ver, vale, ya está, ya acabado, ya me salvo de esta mierda Grupo 1, Sol Que soy yo, Alvin, Ata Eh, Steffi, ¿crees que es mejor dejar al Giri en el grupo 1 porque hay menos mecánicas de hablar? ¿O de dónde quieres dejar al Giri mejor? El Giri va conmigo Por DPS va con nosotros Ya, pero el Giri El Giri debe estar donde no haya que moverse En Luna no debería estar, el Sol tiene que estar No, lo habéis dicho, que lo va a llevar Sol Bueno, me cambio Ya Si te cambias a F Tenemos una hechicera, 1.385 Yo creo que necesitaríamos algo de más nivel 1.390 apuntar, bro Claro Bien, pero espérate No, no, la hechicera esta lleva tres hechizo Lleva mecha al 3 Eh Ataque definitivo al 3 Y maestro golpe al 3 Píllala Yo confío en TP o te curo A este caso Yo no me fiaría Yo confío, confío Yo no confío ni de mí Hola, Alberto Muy buena Yo tengo mucho miedo Ya A ver chavales Nadie tiene un festín para ir bien poderoso del gaming Pero te lo pongo Tengo comida de esas de Se pueden fabricar festines y meterlos dentro, eh Ah, yo digo aquí comida de estas Pero esto es de estrés Esto no vale ¿Puedo hacer alguno festín? Eh, pues Puedo mirar, puedo mirar si tengo material de algo Pero es que creo que no tengo comida Estoy casi seguro que puedo hacerlo Posiblemente Eh Hola, Pichi Bueno, ahora lo vemos dentro A ver, voy a repararlo Se pueden fabricar los festines y llevarlos dentro Se fabrican en el taller No hace falta ir a la fortaleza de alguien, ¿sabes? Vale Eh ¿Le doy a empezar? Espérate Vamos a ver Eh, tiene una o tiene dos de una Quereis ver si podemos tener festines Ir a ver si podéis hacer un festine Yo estoy de camino Yo estoy de camino a ver si puedo hacer festines Vale A ver Vale Fumar, ¿sabes? Puedo hacer el de poder de armas más 100 Cocina Vitalidad más 200 ¿Cuántas raciones tiene disponible? 10, eso supone, ¿no? 10 raciones Vale Ya lo he pedido Vale, ¿cuánto tiempo? Ese mismo, bro, ya está Está saliendo, está saliendo Ah, que ya está haciendo el pan, tú dices Ahí dice la fortaleza Ah, pero Cago en la puta Yo los dos no sé hacerlo, tío Eso es para la gente que sabe jugar Uy, cabrón He especificado, tío Entras en el taller y lo haces allí Nada, he hecho este que es más fácil El otro no sé cómo se hace Yo voy para allá, Pantu, ¿dónde está este? Yo me lo como, cabrón Claro, tío Es que el que le follen Hija puta Taller de cocina Es que de los de taller no tengo igual de buenos que ese Vamos a la fortaleza de este hombre No, de los de otro no tengo Va a comer Es que el Feneda dice Feneda, tú que juegas mucho al Valor La fortaleza de Pantu, ¿entiendes? Pantu, sí, ha hecho festín allí Vale, ¿cómo está decorado esto? Pues muy pronto con la cabeza de Argos Yes Se ha autorizado el festín, no puedes comer ¿Cómo? Me pone, se ha autorizado el festín, no puedes comer ¿Cómo? No tiene autorización para... Eso no se cambia En los ajustes de arriba de la derecha hay un engranaje, le tienes que dar Ya está, aplicado Come, nene, come Madre, ¿qué pasa aquí, loco? ¿regalan la droga o qué? ¿Verdad? Esa mesa, esa mesa... Esa mesa es buena, eh, para hacer cosas Yo la veo, eh, mira Lo que pasa es que lo rugoso eso se lo lleva Es mala mesa, ¿verdad? Tiene que ser lisa, no vale Una hora No, 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 no El guiri no puede decir que está en otro servidor Pero no pasa nada Claro ¿Habéis comido ya todos? ¿Por qué no he visto en chat, tío? Voy yo de camino Y si me como otra comida que tengo yo aquí, me voy a comer otra comida No puede, no puede estar... ¿Se pueden estackear dos comidas? No, está lleno Joder, qué rayos Hola, Safri, muy buenas, tío Si te fijas abajo a la derecha te sale un pollo de oro Un muslo de oro A ver, a hablarme, a hablarme, chavales, pero no me sale, no me sale grupo ¿Por qué no me sale cuando me habláis? ¿El qué no te sale, tío? ¿Cuál es el grande de salto? Ah, todavía no estamos dentro, cabrón Vale, pues ya estoy, ya he comido Vale, pues ya estamos todos comidos Tenemos que salir de aquí Conteo de entrada, ¿tienes alguien? El guiri El guiri, tío No, tío, no El guiri que no iba a agarrilear el post Yo es que lo he dicho Si haces parte 1, no puedes hacer después parte 2 Pero claro, todavía hay mucha gente encabezona en esa mierda Igual la cola y aquí uno lo bajo 2.390 Mira un bot aquí, te pegándose Mira, mira Mira, está girando alrededor de la sombrilla Si, lo hacen para no quedarse de peca, cabrón Mira, le he parado, le he parado Eh, eh, eh Te voy a quebrar la vida, bot Mira, pago a comercio el bot Mira, colega, que le doy, bro Dale, 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 a ver si te da oro 10 de oro, cabrón ¿Aceptará? ¿Cómo ha llegado a 10 de oro? Hola, ahí, gracias por la show A ver si acepta, a ver si acepta, loco ¡Que si te acepta, esto no es un bot! ¡Hijo de la gran puta! ¡Jajaja! 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 Y te ha cogido 10 de oro, ¿no? No, 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 no Pero si parece un bot O una polla 1.400.000, colega ¡Cóntame! ¡Ay! ¡Joder, otro igual, tío! Tiene un CD A tomar por culo O sea, todo el que esté tan fuerte es porque tiene CD Y quiero intentar parte 2 Pero No se enteran que si haces la parte 1, no puedes hacer parte 2 A ver, tengo... ¡Uuuh! ¡Cuatro grados al 3! Pa' dentro ¡Tío! Me da igual que sea, ¿sabes? Sí, sí, se va a operar, claro Vale, venga, chicos ¿Vos me lees, tío? ¿Me lees, tío? Eh... Gracias, rapa Me he puesto en directo Vamos a hacer un bot importante Tiene que ir tomando, quitar los directos ¿El qué? Ah, sí, voy Pocky Bueno, chavales, yo me he hecho la siesta, ¿vale? Y tirando Ahora... Todos os quedáis estos, reparar Exacto, si tenéis que reparar lo que sea Aquí tenéis un NPC también que os pueda reparar Si necesitáis algo del banco, también tenéis NPC Y si no tenéis la mascota Y exacto Y si no, os sacáis la mascota, cabrones Y si no, os sacáis la mascota, cabrones Guay Pantuk, métele el líder a Negri ¿Qué te lo has dado a ti? ¿Qué líder es de su nombre? Y si no te lo quieres Ya lo tienes Vale Vamos a ponernos las pociones gordas Si, Safri, vamos a full, tío Tenemos... Bastante ítel leve Un poco más y troleo Eh... hostia Bueno, ahora me saco... Más... Este es el pinete de jalero ¿Pero que sabe lo que hay que hacer? Pues igual que nosotros ¿Cómo? El guiri, que la verdad es que lo hace El piso 2 igual que nosotros Ah... Pero viste que hay que saber Que sabe lo que hay que hacer Pero nosotros hemos visto el vídeo tres veces juntos La Negri, si me caleas cuando vaya a ser la mecánica de pizza gorda Mejor, bro Es que eso no hay cal, tío Eso sale cuando le toca Vale, vale Cuatro... West Hostia Vamos a ponernos cada uno en nuestra posición, ¿vale? Si, si, si Pero para las dos... Vale, yo estoy... No, se refiere aquí... Posiciones Son las mismas posiciones ¿Puntos cardinales del primero? Si En el primero, cuando hace la mecánica del wipe ¿Vale? El circulito donde tiene que meter dentro Dos derechas Dos derechas Son puntos cardinales Esto es una locura, Sergio Ah, vale Vale, pues ahí Tiene que haber Por ejemplo El grupo 1 Del grupo 2 Dos derechas Vale, a ver Vale, a ver A ver, a ver Eso me queda un poco loco Por ejemplo Tienes el 1 o vas al norte Tienes el 1, claro En la flecha del Alaric Pero en... Yo soy grupo 2 ¿Cuál es mi izquierda? Grupo no, grupo no Tu número Dime izquierda Yo aquí Tú eres Así Dime, tú eres número 4 Pasa nada, vale Yo soy 4 Vale, aquí Que número es el 4 Pues tú vas con el 4 del equipo contrario Yo soy el 2 Y yo voy al sur con naves Esto no tiene más A la derecha Un segundo Que al final me he puesto aquí con la mierda ese No me he abierto las pociones, tío Claro, tío No, no, que sea pera hasta el último momento Tía 1 Claro, me estás esperando por... Por si acaso, ¿sabes? Yo llevo las dos cosas Llevo la bomba de destrucción Llevo la... Pero... Posiones... Es que me he quedado pillado ahora mismo con las posiciones Pero en las posiciones para la fase 1, ¿no? Cuando tienes que meterte en el orbe Sí, esta es fase 1 Esto es fase 1 Ahora cuando yo... Tú peleas todo el rato en la izquierda Ya está Yo en la derecha, ya está Cuando pasemos a la fase 2 Vale, pues entonces ya... Cambiarán las cosas Ah, vale, ya me acuerdo de lo que es, cabrón Vale... Ah, bueno... ¿Tú qué estás aquí, cabrón? No me quieres ver de ni ahí, ¿no? Hombre, por si acaso hay una granica de wipe ahora, tío Ay, puta Me estaba poniendo las pociones gordas, tío Sol abajo a la izquierda, ok Sí Acuérdate que si eres sol, después vas a cambiar a luna, ¿vale? Así que tranquilo ¿Centro? La V, tío No, la V es después, en la fase 2 No, pero aquí también... La V ahora, ¿no? Bueno... Sí, aquí también lo puede hacer, pero que... Con dos de ahí no puedo Lo que quiero es iniciar con V es en la fase 2 Para cuando llegues a la mecánica de Stagger Tenerla otra vez Vale, pizza creo que era... Ah, no... Es que se sol... Vale... Es que se sol... Vale... ¿Se acuerda la luna de salir y si tenéis que recuperarse? Sí, recordado la luna de saliros. Podéis pegar desde dentro, pero acordarse de salir Ahí va, madre mía Me espero muerto, ¿sabes? Y ya está Hostia No, tienes que ir abajo, cabrón Uff ¿A qué le da? No, no, ahora no se le pega ¿Ago guay? Eh... Tres muertos, no, tío Revivid No, nada, coño, si... Está bien A mí me ha pegado a la derecha, cabrón Es que tienes que estar... Por eso te he dicho que tienes que estar siempre a su izquierda, tío Claro Hay que tener más cuidado y ya está Acordarse que ya nos quedan revives No peguéis, no peguéis, no peguéis Los que hay muertos sí que podéis pegar, ¿eh? Los que hay muertos podéis pegar Vale, podemos pegar todo Venga, vamos No Y es que rabia, tío Cuando cambia el signo, ¿eh? Está a puntito de meterme dentro del sol Ah Acordarse de coger los orbes, cabrones Me he comido Los orbes no, sí, pero las rayas del sur las cojo todas Si el orbe es amarillo, tiene que cogerle el sol Orbe negro o la luna Vale, somos luna Abajo, derecha No, el sol a la izquierda Solo a la izquierda, solo a la izquierda Cierna Madre mía ¿Por qué has oberto aquí, cabrón? No está, ¿no? No, sí que está Tiene que estar aquí en llamada, ¿no? ¿Quién? No tengo ni idea, tío General, ve Yo soy yo, coño Ah, ¿y por qué no te has ido allí con el selfie? Estaba confundido No sabía si era abajo a la derecha o a la izquierda Si lo estábamos diciendo Yo me confundí Bueno, no pasa nada Izquierda, sol Abajo, derecha Luna Uy, yo si me la como Vale Cuidado, ahora mucho cuidado Que como tengamos muchas bajas A la jodemos, ¿eh? Hostia, que no llego, que no llego Y llegas, y llegas Sí, 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 llego, sí, llego Son cuatro vidas igual En la parte 2 ¿Cómo? Ay, no, mierda No le peguéis No le peguéis No le peguéis Eh, ¿qué ha dicho? Perdona Que si son cuatro vidas también en la parte 2 Sí En todas las partes son cuatro Son a la izquierda, ¿no? Sol a la izquierda, tío Sí, pero que podemos movernos para no comernos daño, ¿sabes? Yo prefiero no moverme Yo también No, si yo estoy poniendo escudos justo cuando están tirando ¿Cuántos orbes me puedo tragar? La luna, la luna, uno, uno Uno, uno cada luna Hay cuatro orbes, uno cada luna Pues yo me comí a dos No te han estuneado No, un segundillo Ahí va Ya, ya Pero el comer uno es porque Si te estunean en una mecánica Estás jodido Calabón, tío No, el 6-sol otra vez Hemos cambiado, ¿eh? Acordaos Hostia, perdón, el 6-sol Sí Ay, mierda Me lo tragué Ay, qué suerte he tenido, colega No, te ha traído el 80 Te ha traído el 80 Te ha traído el 80 No, 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 te ha traído el 80 Estoy estuneado Viene, viene otra vez mecánica Abajo a la derecha Abajo a la derecha Bajo a la derecha luna Izquierda al sol Vamos Vale Y nos quedamos dentro Al pelo Vamos a ir el cudito Cuidado las rayas ahora Ese mondongón No es el que le gusta Allí Ah, te avisa de la cura, cabrón Mierda Es que ni cojones Que siempre me pilla Vale, sol fuera Mierda Joder Vale Venga Izquierda Izquierda al oso Bajo izquierda Sol derecha Sol izquierda Sol izquierda La ha baiteo 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 Si tienes cura O algo Es que las posiciones No cambian En ningún momento Ya, pero has dicho Izquierda al uno Ha tirado la cura Sí, sí, sí La ha hecho bien La ha hecho bien Vale Es muy peo Por manco Ah Fuck Eso sí que pega Fantus Confío en ti Y no te mueras Cabrón Puff Has confiado en uno malo Que no, hombre No estoy hablando Porque estoy muy concentrado Que no, que no Si está casi esto Ay Sí, sí Ya está Quedao la mecánica De 30% Me voy a tirar con una potito Ah, no, calla Si la de 30% Ya la ha hecho Ya, ya, cabrón Siento yo Le queda nada Claro Es que la primera Yo me había matado O sea Que no No he enterado Ya está Esa casi Que cosa es facilísimo Sí, la primera parte Joder Joder Es que no me puedo mover Bajo, izquierda Uff Lo que ha faltado No, me ha fallado No, joder Que cabrón, tío Se ha ido justo en el momento Te curo Adiós Dios, olvida Yo también, tío Me toman nada más que dos potis Toma Vamos Qué bueno Qué bueno Al primer try Yes Facilísimo, tío Qué fácil, eh Qué fácil Vamos ¿Qué hay que hacer ahora? Vamos Ahora Es mi primer Nada, nada Seguirá Mismas posiciones Para cuando tengamos que hacer Mecánicas Es como que Es como que se va a la izquierda Para coger las perlas Para coger los stacks Exacto Tú sigues yendo ¿Vale? Al norte ¿Vale? No, a la izquierda No, a la oeste Claro A la oeste Es aquí Reparar si tenéis que reparar Aquí es tu posición ¿Vale? Yo voy aquí con Anathari La mía Es aquí arriba ¿Vale? Con este hombre Que por cierto Tienes que abrirse poción O lo que sea Abrísla ya ¿Vale? Recordad Llevar todas las granadas Bueno, al principio Como queráis Vamos sirviendo A ver qué tal Weep haremos Está preguntando Ah Espera Chico Abriendo pociones Tío Claro Quiere estar en nuestro equipo Y nos está diciendo Que para qué Las posiciones Está preguntando Espera Posiciones para qué Pues para la luna Que tenemos que ponernos los puntos Ya, pero él es sol Él es sol Él no lo tiene que hacer Rápidamente A él se atraen flojísimas Las posiciones Exacto Yes Vale La luna ¿Sabéis en qué posición vais ya? Yo soy de izquierda De abajo Derecha Vale Vale Todos Todos cagaditos ¿Vale? ¿Te habéis visto Las granadas puestas? Sí Sí Yo voy a tirar En principio A mí me la suda, bro Si no he gastado En toda la vida He gastado nada Vale Equipo Luna La V Falidme a empezar En cuanto entremos Ay ¿Cómo que equipo Luna La V? Pero tiramos primero La E Claro Claro Cuando iniciemos Ah, vale La V La Ulti Vale, vale Vale Pensamos en una decalica nueva Uff, increíble No, no, no Cuando iniciemos El que? La V Espera, espera Espera Que me perdí Tirarle la Ulti Todos para pasar de fase Cuanto antes Hacerle el máximo Claro Claro Ah, vale A Argos Directamente Sí Bueno, si lo hacemos todos No pasa nada Si lo tiramos toda la V Mejor Me iba a cambiar A la V De Demonic Pero no Porque al inicio No estoy en Demonic Ya, pero es mejor Que te lo cambies En Argos Eh Mejor la otra Uff, que me trae Ya, la había pensado Pero ya no Ya no puedo Lo he cambiado varias veces Por eso he tardado Meto V Yo también la he metido ya Para el vivo Si por todo Que podáis de escuditos Y tal Vale Nunca viene mal Vale Mecánica De pizza Hostia Me volví a morir Pero el sol No era de izquierda Pero el sol En la izquierda Solo cuando cambia No pasa nada Chavales Uy Me vi que está también A la izquierda Tío Ya, ya, ya Es que esa mecánica Es fácil Que te puede baitear Y como te pierdas La habilidad Te pela No te baitea Vale Esa mecánica Es muy fácil Si antes has cogido La luna en un sitio Dale que sí Rendirse Ya está Me iba a enchufar una poción Pero tanta gente Abajo a la derecha O abajo a la izquierda A ver No hay bajo derecha Ni bajo izquierda Esto es fase 2 En fase 2 Va rotando Si primero la has cogido En esa posición Acuérdate que es Uno sí, uno no Si la has cogido en esa Tienes que pasar a la siguiente A la derecha O a la izquierda Da igual Eres luna Pilla el luna Eres sol Pilla el sol Sí, sí, sí No se repite en los mismos sitios Si yo soy luna Y piso la luna La siguiente Tengo que moverme de ahí Irme una de al lado Y va a estar al lado ¿Sabes? Va a ser luna Exacto Exacto La siguiente de al lado Va a ser luna La que antes era sol Ahora es luna Vale, que no es como antes Que tienes que quedar Cuando explote Cuando explote primero La de luna Lady, pasa Vale Sí, sí, sí No he entrado porque La pisa grande, tío Ya está No hay más Sí, es fácil, tío Seguir vuestro color Ya está Vaya Vale, igual Intentad no comeros las hostias De gratis Y ya está De hecho, la mecánica de pizza Es más importante No comer hostias Que hacer DPS Si Si Argos cae Decidimos por DPS Este personal Este bicho DTP allá Sí Ahora se llevará Al grupo de sol Pero nosotros Seguimos peleando Nosotros no lo dejamos De pegar en ningún momento El equipo solo Arriba a la derecha Más o menos Que para poder ver Yo abajo Los circulitos Sí, sí, sí Vale Tener cuidado Con los oveos verdes Que tira Que se stunean Un ratito largo Grupo 1 Avisar cuando el boss Haga un grito Hacia arriba Sí Me cago en la puta Me la trago Ahora Ha gritado Ha lanzado los orbes Pero todavía No, no No ha metido mecánica No, no, no Por eso te digo Que todavía no Acabo de lanzar los orbes Buneado Creí que iba a pegar el grito Tío Lo he visto levantar la cabeza Vale, granada Granada A la cabeza Vale Ahora sí Sí, mecánica Vale, estoy mirando Estoy mirando Seguir pegándole Seguir pegándole Yo miro De momento no hay nada No veo nada, eh No me ha aparecido nada, eh Nada, vale Sí Ahora, ahora Círculo en el medio Alejandro en el medio Alejandro en el medio Ah, que nos alejemos Sí, sí, alejandro en el medio Alejandro en el medio Fuera Vale Es que pelear en el círculo exterior Claro, claro Es que nos ha dicho el centro Y digo, joder Vale, que evitar los orbes Cercaos a mí, cercaos a mí Vale No le peguéis Vale, granada Y a cola Hostia Vuestra pizza Vuestro color de pizza Vale, esperamos Ahora tenemos que esperar Al equipo de Sol, eh Por eso está en tranquilidad Nos podemos ir para el centro ya Ya le podemos pegar, ¿no? Está en fase de tranquilidad Cuidado Sí, muévete Quédate en el lateral Por si acaso Ya podemos pegarle Vaya poco Me está haciendo el hijo de puta Cuidado No puedo mirar Es que se ha suscrito Pero gracias Vale, grabar a la cola Vale Vale, está gritando ahora otra vez, eh Mecánica Vale, sigue pegando Yo arriba a la derecha Vale, orbes Tienes que coger los orbes, chicos Vale No voy a decir lateral Recuérdalo Dos Aquí nos puchillamos de la izquierda, no, no Aquí solo orbes hay que buscar, ¿no? No puedes salir, perfectamente No pasa nada Orbes, orbes Ah, pero Los buscamos los orbes porque yo no los veo, eh Sí, sí, claro El orbe no va a venir a ti ¿Cuántos orbes hay que pillar? No he visto Los que haya ¿Has visto alguno? Por gusto, sabes como soy Que no he visto ninguno Está en tranquilidad otra vez Yo no he visto ninguno Aquí, aquí hay uno, aquí hay uno Lo pillo ¿Es uno cada uno o...? Vale, tengo uno abajo yo Voy al de abajo yo Vengo yo abajo Abajo limpio, eh Vale, pues cada uno que se quede en su punto cardinal, ¿no? Mejor Aquí hay uno, lo tengo Hijo de puta Se puede hacer cada uno en un punto Es mejor encargar Hay otro ahí arriba ¿Lo pillas? Lo pillo Pillo, lo pillo Yo me quedo Tío, voy a pasar por la base a poder coger más pociones Pero no me... Ya se le puede pegar al boss también, eh Vale, ya 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 Vale Cuidado Uy Lo hemos capido todo Vale Vale Que manía le tienes, cabrón Atentos Vale, ya está aquí Sol Ahora hay que hacerle daño simplemente, ¿no? Con todo ahora Sí Nosotros tenemos que ir al DPS check ahora, ¿no? Claro Sí Tía, tú A ver, me ha bajado Vaya de un cate, tú Cuando... Era cuando nuestro teletransporte Tiramos directamente ulti, ¿no? Sí Sí, claro Ahí tiene todo Granada y granadas todo el rato, eh No, cuando nuestro teletransporte, no Cuando salga el minibot del Staggen, ¿no? O después Sí Yo creo que es mejor esperar el minibot Es que primero hay que bajarlo, rápido Cuidado Ha troleado Ha troleado, eh Ha puesto la misma Que hijo de puta Alves siempre ha muerto, tío No os podéis confiar No os podéis confiar tampoco O sea, intentarse Claro, tío Hay que estar atentos A ver si mirarlo No pasa nada, no pasa nada, chavales Es normal Pero no me da tiempo a reaccionar No, bueno, si tenemos resus aún, eh Joder, eso siempre le sale encima Ah, vale, vale Ante la duda no te metas No, nada Joder Ha volado el teletransporte Ha volado el teletransporte Ha volado el teletransporte Para adelante y para atrás A ti no me va a dejar ni levantarme Uff Me mata Jorales Terapodi, Terapodi, guarro Sí, exacto Si quieres cura, te pego y te curo O me meto Sí, sí, la acabo de tirar La acabo de tirar Cuidado con las cruces Y en poco tengo la guarda ¿Nos tepea ya o esto qué es? ¿Qué es esto? Ah, vale Espera, espera, tranquilo Que se tienen que salir los de sol Los de sol se tienen que salir cuando eso Sí, cuando tengan la barra vacía En poco curo, eh Vale Nos tepea, no Nos vamos ¿Le pegamos ya las ulti ya, chavales, o todavía no? No, no, no No Pero granada si todo a tope ya, ¿no? A tu, tío No, espérate A la negra avisa, relájate El Stagger Tú ahora mismo Stagger, tranquilo ¿Me tengo granada de Stagger o no? No, no, no Tu Stagger de tus habilidades, ya está Vale Mati ya, el demonio Cuando se rompa Pero ahora se rompe Viene el pequeño Y ahora es cuando ya le puedes dar Cuando venga el pequeño No vamos mal de EPS Vamos bien, coño No, no, vamos bien Cuidado dentro de las cápsulas Mecerse en las cápsulas No entra ni de coña, tío No me acordaba yo de eso, bro Puro, puro, puro Y tirando spotty, ¿eh? Eso sí ¿Este es el pequeño? No, no es el pequeño, no No, no, todavía no Ahora cuando baja el 30% Es cuando va a salir el pequeño Quizá habría que rushear este con la V Pero yo creo, ¿o no? ¿No pensáis? Es que en el pequeño con el básico No le vamos a hacer nada ¿Me guardo el demonio y nene para el otro? Ahora Este es el pequeño Aquí todo al pequeño ahora Aquí sí hay que tirárselo con todo ¿A nada? Sí, sí, sí Todo, todo, todo Déjame levantarme, cabrón Me va a dar ¿Tiro ulti? No me espero Sí, 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 métenselo todo Si lo tenemos que rushear rápido Acuérdate que tenemos que bajar Cierre Pues meto subida a DPS Dale, dale, dale Y este es al que menos daño le vamos a hacer No ha muerto ya, ¿eh? ¿O no? Eh, ha caído rapidísimo Queda el otro, queda el otro Le tiro ulti al último Vale, vale ¿Qué mecánica viene ahora de este? Después ahora nos juntamos con el equipo Y ya el sol es el que se vuelve a ir Ah, vale Entonces la mecánica de whip de stacker no era nuestra Esta, esta es Esta es, esta es La hemos pasado, tene La hemos pasado Somos un equipo Bueno, la hemos pasado Espérate que todavía el bono Bueno, de momento Dale con todo Tengo DPS Granadas también Sí, sí Me ha congelado, me ha congelado Vamos a pegar a todos Vamos a pegar Me ha congelado Tira mi cosa, ¿vale? Que es que no me quedan por fin Aquí, 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 aquí Estamos todos congelados, ¿vale? Ten cuidado Albe, lo del pilar es solo si el equipo no Exacto Si el equipo no conseguimos pasarlo Y no lo hemos conseguido Espera, que tenías que haberle pegado Pues La verdad es que sí ¿Lo ha pasado? ¿Por qué nos ha pasado esto otra vez? Pues porque no hemos conseguido La mecánica de zaga ¿No? Eh, entonces Va a haber que hacer lo de cristal, ¿no? Sí El Sefi tiene que coger el pilar Pilar, pilar, pues fingealo ¿No lo tenéis? No No, no, no lo hemos pasado Lo he dicho antes Espérate Dale Ahí, porque queda el pilar de arriba No sé qué es lo que ha pasado, tío ¿Habéis encontrado el pilar? Sí, sí, me estaba pegando yo antes Vale, vale, vale El Sefi me dijo ¿Qué haces? Y dejé de pegarle Vale, vale Pues ahora lo tiramos Ya lo tiramos, lo recuperamos Bien, bien, bien Venga, vamos Salva, salva, chavales Toma agua ya Ahora, ¿qué toca hacer, chavales? La negris Ahora nada, ahora bajarnos con el grupo Con el equipo Y seguir igual que antes Que seguid pegadme, cabrones Ya está, ya está, ¿no? Ya está Vale Ahora os quedáis aquí Llegan los... Las miradas estas El centro, el centro El centro, ¿no? Sí, sí, aquí el centro Es que el centro, sí, sí Vale Vale Ves, ya estamos aquí Ahora intentar matar a Argos ya Y se acabó Exacto Es que, bicho Se ha llevado una vez al sol Y el sol se lo lleva dos veces Yo creo que ahora lo veremos Ahora lo veremos Ves, si lo tiramos en el primer slide Y no pasa nada Está grabado en directo Como que lo hemos hecho en el primer slide Y ya está Sin papeleta Ay, repite Mismo, mismo sitio Hija de puta Como mal el centro leo otra vez Se murió el bardo, chicos El equipo este, si muere, ya no... No tengo pociones ni nada, ¿eh? ¿Eh? Uy Sol Vale Me enchufo una pocioncilla por aquí Acaba de meter un escudo de su puta madre, ¿eh? Y ahora curé Casi ¿Por qué se está saliendo la luna? Los bufos de luna, tío El DPS de luna Si está el bufo de luna se puede... Sefi, céntrate en no pillar ni un golpe, ¿eh? ¡Oh! ¡Vamoo! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡El primer try! ¡Ja, ja, ja! ¡Este ha sido el vídeo! ¡Madre mía, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Hasta ahora qué, tío! Tengo los pelos de puta, tío ¡Kiri, paga! ¡Kiri, paga, hijo de puta! ¿Ahora qué? ¡Que le hagas! ¡No hemos carrileado! ¡Ja, ja, ja! ¡Danga, loco! ¡Por la parte de él es loco! ¡No, en verdad no! ¡Rendición ya! ¡Quiero mi dinero! ¡Vamos! ¡Cómo, cómo pago! ¡Horre! ¡Vamos, carmela más! ¡Yo no quiero jugar a la más! ¡Cómo pagamos, chavales! ¡Botón derecho cancelamos! ¡Botón derecho cancelar! ¡Ja, ja! ¿Cómo pagamos? ¿Cómo se sale de aquí, tío? ¡Hay que rendirse! ¡Hay que rendirse! ¡A ver si se va a buguear! ¡Cabrón! ¡Aquí! ¡Hay que rendirse ya! ¡Aquí hasta no! ¡Abandonamos! ¡Hay uno que dice que no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo, eh! ¡Tengo miedo, chavales! ¡Todo! ¡Bonito, muchas gracias por la sub! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamoo! ¡Es como hay que confiar, tío! ¡El puto Giri, tío! ¡El Wanderthalic! ¡Ja, ja! ¡Hijoleo! ¡Esto! ¡Equilibrado a 20%! ¡No obstante! ¡Yo y el Giri, tío! ¡Esto ha sido cuestión de...! ¡Abringó el cofre! ¡Cualquiera nos va a hacer! ¡Sí, sí! ¡El cofre abrido! ¡El otro leéis! ¡Fuuu! ¡Uuuh! ¡Pero cuántas sangres da! ¡16 sangres nada más, cabrón! ¡Vaya, mi mierda! ¡No, espérate! ¡Pero...! ¡Ya, abre el cofre! ¡A la que te dan en el cofre, vale! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo tenía 6 y tengo 21! ¡Yo también! ¡Sí, sí, sí! ¡Te da otras 7! ¡Te da 8 y 7! ¡15! ¡Ah, ves! ¡Te da el Gou! ¡Mira, ves! ¡Has alcanzado el nivel 2! ¡Te da 3 joyería! ¡Y luego te da el cofre! ¡4 de joyería, además! ¡Está bien, loco! ¡Y el cofre no! ¡Ah, locura! ¡Y no ha sobrado! ¡No ha sobrado gente que resucitara y todo, eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Estábamos 3 puertos! ¡La han reseteado ahora para ser... ¡Ah, vale, vale, vale! ¿Y el Gou, que han reseteado a alguien? ¡Eh, lo revive! ¡Madre mía! ¡Estoy tan nervioso! ¡Ahora! ¡Colega! ¡Eh, tú tienes... ¡Tienes que hice sangre! ¡Pues, por fin, no has abierto el cofre! ¡Qué cofre! ¡Que yo no tengo cofre, bro! ¡Que sí le he abierto! ¡Yo también lo había estimado a 15! ¡Más las que me... ¡Yo tenía 6! ¡Yo tenía 6! ¡Hay 6 sangres y he abierto y tengo 21 sangres, bro! ¡Yo tengo lo mismo! ¡Ya está! ¡No rayé! ¡Para dos, no! ¡Ah, una más! ¡Es que yo el arma me he cogido la de las bisales! ¡Me puedo coger dos! ¡Sí, que tienes que buscar! ¡Ay, que son 24! ¡Me cago en su puta madre! ¡Claro! ¡Pues necesito hacer la bisal! ¡Y a Tana confiaba! ¡No! ¡No! ¡No me voy a tirar las potis! ¡No quiero perderlas! ¡Para dos, no! ¡Para dos! ¡Le he dicho a Inluge que me iba a tirar dos horas por lo menos haciendo esto, eh! ¡No, a ver cómo te das! ¡Se me ha cerrado el juego y todo! ¡De una! ¡Y te la compré! ¡Ve colega! ¡Vamos! Yo pensé que vamos a estar aquí horas y 20 minutos para las dos fases, somos la puta ¡Eh, Jimmy! ¿Y tú ayer te querías hacer la primera? Yo ayer estaba rusheando a la primera con Kiri, bro, porque pensaba que no le íbamos a lograr ¡Eh! Y encima nos ha dado tiempo para que Alpen limpio el suelo ¡Ja, ja, ja! ¡No voy a poder cenar mis alitas, cabrón! ¡Y me he abierto 120 granadas, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí tienes que hacerlo toda la semana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No me ha dado tiempo a gastar más de tres, tío, con el modo demonio! ¡Ah, pero que yo me he abierto 60 por pensar que es el puro guardia! ¡Claro, yo también te he abierto 50! Digo, hermano, aquí íbamos a cuidar todo el verdadero Es verdad que hemos estado por tu en Stagger Yo estaba viendo la barra bajar muy un poco No, 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 pero no, la negra y si el Stagger se la hemos bajado Pero luego, cuando tú le quitabas el Stagger, tenías que matar al bicho Es lo que nos faltaba, el DPS Claro, por eso digo Pero si tardas en bajar el Stagger Del tiempo que tienes ahí Claro Después tienes menos para matar al Ghost Vale, entonces... Venga, tío, sacame una... Bueno, 75 me conformo 75 me la compro A 80 casi 81 el pantalón me ha salido A mí me ha salido un arma Me ha salido un arma a 92 El... La pechera a 80 Y el casco a 77 Pero el pantalón se va a quedar en ese 25 ¿Y qué me hago yo ahora, bro? Qué interés hacerse, bro Ufff Dos piezas Si es la primera vez que te lo estás haciendo No, no, no es la primera vez Dos piezas de la armadura Y si es ahora Que si ya no es la primera vez Tengo dos piezas nada más Yo tengo dos piezas Es la segunda vez que lo hago Por lo que me... Oye, veas que mejor te... O sea, ¿no te da pa... No te da pa... No te da pa casco... Pa, por ejemplo, dos piezas? No, tío Tienes que volver a hacerlo otra vez Ajá Madre mía Te pide 12 Te pide 12, tío El arma que me pide 20, cabrón Y me la quito ya Que va ese, madre, tío Es que yo el arma tengo la otra Y me ha salido con 92 El arma me quedo con la otra para siempre Bueno, para siempre De momento Durante una semana Sí, pero es que la siguiente semana Tampoco te da pa compártelo todo Sí, porque... Sí, sí, la siguiente semana 15 más 9 Claro, vas a conseguir 15 Más... El set El set El set de Argos No, de hecho, esta semana tienes el set ¿Cómo? Si yo me compro la sangre de Argos ¿Vale? Que vale, si me compro una arma de 20 Me faltarían luego 3 piezas del set de Argos Esos son... Con 5 piezas ya tienes el set entero Macho O ha dado como 20 20, niño Con 5 piezas tienes el bonus completo del set Entonces no renta a comprar el arma, cabrón Porque el arma es lo más caro Aparte... Aparte de que es lo más caro Eh... Que te da lo mismo Que la de Apis El arma... Yo he dicho que yo me la rusearé de lo último Claro Claro, claro, claro Me he colado A ver... Piedras... ¿Alguna piedra vale algo? Una no... Segunda piedra... Parte de abajo de tenacidad Tampoco... Maestro Moscavi... Tenacidad predestinada, bro Tres piedras valen... Puta mierda, nada A tomar un poco las piedras Vale, vale Y toda la joyería, tío Madre mía Madre mía Uh... Anillo 96 con crítico Ah, estoy aquí flipando con todas las piezas de equipo que tenemos Dios... Me da... Me da solo para una pieza, tío Si Despertar... Madre una pesada... Es que es así Pero si la semana pasada me dio pa dos Porque... Era la primera vez que lo hacía Ah, coño Ya lo tienen pensado para que tardemos tres semanas Oh, mando un collar decente Estallido Arma contundente cortante Que eso se usa Lo único que me da es crítico de rapidez en vez de crítico especialización Crítico de rapidez Especialización Dominación Con muñeca maldita Y estallido Buf Nah, tío Me han salido todos feos Los collares Hombrera Yo ahora voy a ir a Punica me voy a fabricar el de Equipito Sí, claro Es de Argon, ¿no cabrón? Claro Ah, vale ¿Cuántas partes tiene la Neris? ¿Lo tienes ya? No, yo tengo dos Claro Yo tengo que hacer la bisal para conseguirme Mientras tanto las de la bisal que me faltan Y así consigo también su bufo Hombrera Ha sido todo con mierda Ni una con especialización, tío Hostia Hostia Especialización 263 Impulso demoníaco 3 Pero ya ni gromancia Tío Ha sido todo mierda, eh Uy, 84 Mi colega La verdad, yo es que no lo he mirado todavía Resistencia Chavales Vale ¿Qué hago ahora? Me ha salido La pieza que me he comprado de Argos Con un tripod Al 3 Guárdala Guárdala No, 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 hermano ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me pasó lo mío aquí? Me he buggeado No pasa nada No puede No puede No puede Tienes que perder los niveles Tienes caro ¿O pierdes los niveles de la armadura esa? ¿O pierdes el tripod? ¿Pierdes el tripod, tío? No, no, no ¿Cómo hago esto? Me estoy buggeando ¿Qué tripod tienes tú? Es la tuya Patada relámpago lunar 2 Y me ha salido patada relámpago lunar 3 Hola, ¿o te la tomabas por culo en el 2? Escúchame Sí, ya, pero es que no es tan fácil Sí, no se la puede jugar Que la pierde, eh Escúchame, escúchame Tienes más tú un inventario tu comprado Te lo pasas a un inventario que no uses Claro Y esa se la pones a un arma de mierda Y coges el tripod concreto Y se lo pasas a tu arma Ya está La guardas en tu inventario de... Este tío es Dios Pero no, no, no Si yo le paso... Ojo A ver, a ver El tripod... No va a poder hacerlo Porque cuando lo dejas en el inventario Luego te dejarás pasar una pieza Y usarla como material Exacto El tripod una vez que está en el inventario Y si tú lo pasas a una pieza de equipo Ya no puede volver a pasarse a otra pieza Porque ya no es un material Ya es pieza de inventario A la EA Entonces... Vaya mierda ¿Qué has pensado? Hombre Bueno, pero tienes un intento de quedártelo De la tome de atendida no No, no, no O pierdes... O pierdes los tripods que tú tienes en tu armadura ahora ¿Vale? O pierdes el tripods que te acaba de tocar Tienes que decidir Nele, tienes que decidirte Y tienes cinco segundos Claro, lo que voy a decidir es hacer las cosas ya No voy a hacer... No me voy a dar la vía de jugar Que al final pido la pieza, cabrón Me estoy buggeando Ya no sé ni cómo cambiarla Ya no sé ni cómo transferirla De los nervios que me están enterando, loco Mi colega, ¿qué hago? A ver cómo se hacía esto, bro Uff, me he buggeado Primero me guardo el de las sombreras de ahora en el inventario Si Si no quieres perder ese tripods No, no quiero los que tengo en mi sombreras, creen por... ¿Quieres lo que tienen tus sombreras? Pues te guardan Lo que tú tienes en tu sombrera en el inventario Y ahora le paso el poder Ahora transfieres el equipo al otro Mi colega Yes Ay Dios Supresión Supresión Tío, es que todo me está saliendo su presión perfecta, tío A mí también me ha salido gasitos de su presión A mí lo que me tiene que salir de juicio para huir de DPS Me sale con dominación Pues bueno No, toda la mierda No ha servido de nada No ha servido para una pieza de mierda Supresión 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 Hostia cabrón Pero yo le he pasado el poder Tengo la pieza con el poder Claro ¿Con qué poder? Si, pero no tiene el tripods Pues perdería los tripods de las sombreras Pero yo puedo coger ahora ¿Y qué ha pasado con la pieza que transferió? Ah, que me ha volado Es que me cago en mis muertos, tío Me sale un anillo Me sale un anillo Con experto más 3 Aura bendita más 3 Y lleva dominio Y lo van a seguir la gente que va a comenzar por dominio Usted lo va a comprar acá Mira de cuánto vale con dominio Cuando tú transfieres un tripods Vale de una pieza a otra La pieza que tiene el tripods desaparece Cuando transfieren los niveles Lo mismo La pieza anterior desaparece Por eso es importante tomar una decisión antes No, no se vende No, no se vende Lo voy a poner A cien de oro Si, cuela, cuela Voy a quitar el nombre y tal ¿Cómo? Bueno Por eso buscarlo Dale a buscar bien Si, si Le he quitado cosas Si, si Le quitas el nombre y la calidad Ah, coño Para que no tenga un 90 o más Sabes lo que te quiero decir El anillo Vale, quito el nombre Buscar Sigue siendo una mierda Si le das a la izquierda ¿Vale? Cuando tú buscas algo ¿Vale? Tú buscas algo en tu En subasta Te pone valor del mercado ¿Vale? Y si le das a la izquierda Donde pone buscar Te busca todas las calidades Da igual la calidad Da igual todo ¿Vale? Del valor del mercado Cambias a la pestaña de buscar Y te salen todas Pero vamos, que no hay una mierda Los collares Porque los collares Que están Están bien Pero no tienen crítico y especialización Son todos crítico Rapidez Crítico Rapidez Todos Los tres Crítico Rapidez Que por ejemplo da Todo lo que es de resistencia En el juego No vale nada Normalmente No se para que está la resistencia Cabrón Pues para cuando venga el tanque Si está bien Pero claro Igual que rafaje esotérica Y dominación No usa el golpeador Eh, dominación Esto El que lo compré Es un toy Sí, pero a lo mejor le puede sacar algo ¿Sabes? Ni está en México Ni lo voy a poner a venderlo Ya por 5.000 lo está poniendo uno Es pero toda bendita Está flipando No se lo va a comprar ni dios Voy a quitarle el dominio Voy a quitarle el dominio Voy a ponerle Rapidez lo que me interesa Estado estabilizado Ráfaga esotérica 20.000 20.000 20.000 Venga, cómeme los huevos 20.000 Pero a ver dónde puedes decir Que te has metido en algo Después de un vídeo Y la has tirado a la primera Está demostrado Está demostrado Ya está No he hablado porque No soy capaz de hablar y jugar a la vez Pero ya está Hay que tener cada uno Tiene que saber sus limitaciones Guau Un anillo de determinada caída Rapidez Con experto y ahora bendita Por 3.800 No sé si comprármelo 3.800 3.800 Guau, tío Estoy a cero De las piezas del salto ¿Eh? Un anillo experto ahora bendita 3.800 Ojo, ni tan mal, ¿no? Pero, ¿hay alguno puesto? No, no, no Que digo que es lo que están pidiendo Que si me lo compro o no Ay, te lo compras Eso ya Te lo compras Eso ya lo compras Eso ya lo compras Eso ya lo compras Eso ya lo compras Te lo va a preguntar Te lo va a preguntar al Sefi De gastar de dinero, cabrón A mí no me iría de comprar Porque yo no compro un amigo Si el Sefi holdea El Sefi holdea Para cuando salga el Ventus Cuatro cúbicos Al Sefi no te le pregunta Por acá No, cabrón Dentro le da, tío Mi colega El Sefi se le pregunta Para ahorrar Sefi que puedo hacer Para ahorrar Y el Sefi ¿Cómo consigo Pierdar este salto Del honor rápido? Lo voy a dejar ahí No lo compro por ahora Y todo está en la mierda Yo lo he levantado Yo lo he levantado Todo lo que me han dado Ya, puro de la raya, loco Yo la ve Yo lo estoy poniendo en subasta, tío Yo lo voy a poner en subasta Que hay 7 oro cada uno Despertar, ¿qué hacía? ¿Eh? Te da la única La habilidad Despertar Despertar recuperas ante tu Z La V, la V O la V Y aparte tienes hasta 6 En vez de 3 Ah, pero eso es para el otro Para Dean, vale Es que me ha tocado hasta 2, 3 Despertar 3 Crítico de rapidez Voy a venderlo a 180 Al menos que hay 180 Mira, un anillito Que vale aquí Y esto se rompe 500 Pues la verdad es que Casi todo es mierda, eh Lo que me ha salido Mira, mira Lo mío en subasta he visto que valía 50 o un poco Y a la mierda Eh, Pan, tú Tú tienes que hacer la avisada La segunda, ¿no? Sí Pues hala Eh, ahora mismo vengo Voy a la cocinar un segundo Y te invito Venga, vale Despertar El Guiri se ha hecho el 20% del daño Ese Guiri era panoja de Dreaming, eh Chaval Si 20% no es para tanto El 20% Tú piensa que ha sido el 20% ¿Vale? Entre 8 Entre 8 Yo he hecho lo mismo que el Guiri, más o menos O sea, hemos hecho el 20, 20 A final Todos 20, 15 Bueno, lo supo que hago menos Pero sí Ahora tú piensa que estaba el Guiri, el Sefi Yo, y... Y no sé quién era el que estaba abajo Pues una cosa Una cosa os voy a decir, eh Yo era yo El que estaba abajo Ah Una cosa os voy a decir He sido el mejor support de la parte 2 Sí Es verdad No, no, no No vi nadie igual que tú en la parte 2, eh Te lo digo Mi colega Solo estamos vivos yo y Pantuk Tío Solo... Solo he sufrido un pelín en un momento Porque me ha tirado un montón de cosas encima No me podía mover Pero todo el de más rato Bien Me he tirado la pota y fuera El experto, si no Está roto Si ha sido el Álvez El único que se ha quedado muerto Que se ha pasado las dos fases Tirando al suelo No, no, yo en la última fase La vi muerto Yo en la última me he muerto Es feo que habléis así, eh Te has pasado... Te has pasado... Te has pasado... Largos enteros Lamiendo el suelo, tío Lo he pasado Eso es verdad Y con más habilidad que nadie No te has visto ni que lo ver 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 Yo me he gastado una o dos Yo... Se copian las cosas buenas No me has copiado Si tenéis algún problema Se lo decís a Sefi Que él me ha enseñado a morir Y no gastar pociones No está, no está el Sefi Toma ahí, vamos Como que está, o sea... Muy buenas invictudes Y la parte 3 que te piden, 1.004 Ahí no llevo yo... Bienvenido La parte 3, sí, 1.400, sí Dios... Ese me va a gastar un poco más llegar, eh Yo estoy ahí cerquita, ¿sabes? Yo depende de la suerte que me falla Que flipas, cabrón Le he tirado el otro día pa' subir El otro día le tiré con un 30% Toda la barra, cabrón Ocho veces, tío Hasta que se me lleno entera Ocho veces le tuve que tirar yo Ocho veces le tiré yo pa' subir de 11 a 12, eh Y está troleado el RNG, cabrón Deberían ser tres tiradas Pero haces eso y ya no llegas No Deberían ser tres tiradas Más o menos te sube por estadística Pero en cuanto una te meten un 8 Y dices tú, eh Saludos El jueves me pasó a mí ocho veces saídas, tío No la... tío, no es posible Aquí veo con el unicornio Sí Entonces, la semana que viene yo tengo... 9 sangres Y te van a dar, haciendo mínimo las dos partes 15 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 16 15 15 15 15 15 Y del 3 te baja al 1 Y ahí es cuando ya Y ya ahí te quedas todo el tiempo Te pasa el losa Hablas con el chino ¿Al 1? ¿Al 1 cuándo? Al final Hablas con el chino Y te dice que te ha comprado Al 1, tío La madre yo te iba a decir El Stagger se le hemos bajado bien la Negri Pero nos han quedado 30 millones por matar al primer bicho No le matábamos No lo entiendo Pero si el Stagger se le ha bajado bien Si el Stagger se le hemos bajado bien Yo creo que ya está No sé Yo la verdad creo Vale Que perdimos mucho tiempo en el Stagger Sinceramente No lo sé, vale, a lo mejor Fue eso, fue después De la fase de daño Sinceramente tampoco estuve muy pendiente De eso tampoco la verdad Porque la verdad Estaba centrada en hacerle full Stagger Y máximo daño posible A un boss Que después te baja el daño Eso es Y es como Negri, deseame suerte Suerte Una mierda para vosotros, cabrones Gracias Si estás ¿Quién? Porjando el arma suprema al top Hay un momento Sefi a la cocina que lo que ha dicho Sefi decía que venía ahora Parece más la pena Me la cambio por una parte de armadura ¿El qué? ¿El qué? Porque yo estoy muy contento con mi... ¿Sabes? Ese nombre lo cambiaría por una parte de armadura Armadura de Argos ¿El qué? ¿El arma? Lo legendario, ¿vale? Lo básico legendario de... Tal No sé si cambiarme la espada por Argos O... Ya tienes la parte, te la cambias Otra parte, ya está El arma de Argos hay que buscarla La última porque es la más cara Si no, a lo mejor no llegas No, por aquí Tira con el arma de las avisales en hard Y busca lo otro Que es que es más barato Es que el arma son 20 sangres O 21 sangres O 20 sangres Está con 21 Vale, pero ¿cuántas piezas de equipo tienes tú? De Argos ¿Dos? Cero ¿Cuántas tienes tú? Tiene dos, vale Pues si tú comprases ahora Una pieza por 12 sangres Te sobrarían Unas nueve sangres Más o menos, ¿no? Nueve, sí Vale, me acuerdo Pues con esas nueve Tú la siguiente semana Te dan 15 y 16 Te compras las dos Las que te faltan Y te tienen las cinco Pero si tú compras el arma ahora Por 21 sangres Te quedas en cero Y tienes tres piezas La semana que viene Te dan 16 Te compras una de 12 Y ya no llegas Al bonus de las cinco Entonces el arma No hay que rushearla ahora No es inteligente rushearla El arma al final Claro, correcto Además luego Si estamos todos Tendremos lo de la bonificación Esta parte se ha quedado El Jimmy rápido con él ¿Verdad? 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 ¿Qué miedo pasa cuando me han cambiado De grupo de sol a la luna, cabrón? Ya, ve ¿Y lo que has disfrutado? No, ve, pobre de al culo Vale, flamea el comando Lo más lindo Verdad, puta el comando, ¿eh? ¿Cómo te ha liado Para cambiarte de grupo? Verdad Te ha engañado Pero, bueno, bien Genial Vale, ya estoy, chavules Vamos Porque por aquí han dicho, Sefi Que tú no usas nunca pociones Eh, pues no me he quedado ni una Dice, dice que el culo que ¿Tienes ni una? Dice que el culo que iban hasta cinco Que no tenía ni una equipa Que no lo había entendido, tío Dice, el culo que iban hasta cinco Así que me he llevado tres Hay que ahorrar Yo no digo nada Pero creo que ha sido El arma Eh, que tú te has muerto dos veces Con la cenefa Si, la Neryl ¿Qué te he visto yo? Yo no Yo me he muerto una sola vez Mi colega Hostia, tío Pues yo te he visto mucha suerte Una sola vez Mira, me he muerto una sola vez Y ha sido ¿Por qué? Y no ha sido con la cenefa Me he equivocado Sí me he equivocado En la cenefa sí me he equivocado Pero lo he rectificado Tanto con transformaciones Como con pociones O sea que para qué Yo es la última vez He muerto, cabrón Porque me ha baiteado Estaba bien Y me he ido a mover Y me ha pillado en el medio Y la vez que me he muerto Ha sido porque había Un charco en el suelo Y Argos me tiró Una vez por encima Me pasó por encima Cuando me fui a levantar Y me volvió a caer Y para colmo Cuando me voy a volver a levantar Me vuelvo a pasar otra vez para atrás Y dije, joder Yo no digo nada Pero Pantuck y yo En la fase 1 No hemos perdido ni vidas Ha hecho verdad, eh Solo había una vez Solo había una vez Que he visto la vida Me he bajado a la mitad Yo una Yo intento verme siempre Acerca todavía Voy a decir que te voy a tirar La cura y falla Es que no vas a tirar Lo que se cura Es lo que le cura Eh, y si estuvieses con Con Atta flipa Dices que sí que bajo a cenar Que ya he hecho la misión Ya, ya Que bajo Con Atta estuve Con Atta sí que te baja la vida Pero te sube de vuelta Te pega un subidón Que flipa Vale, ya bajo Venga Venga Estoy rectificando Que voy a bajar a cenar Acabo de la alita Como ahí todo el reino, hermano Tío, puta Además, te van a sentar La alita hoy Buah Buah, loco Y el cabrón Quería hacerse ayer A la fase 1 Decía yo me voy a hacer A la fase 1 Porque si no A la fase 2 De verdad No la vayas a tirar Me voy a morir En el poder de las cartas, loco Que va Cabrón Oye, la nariz ¿Tú qué cartas llevas puesta? ¿Llevas puesto el equipo ese de... El de... El de... El de la oscuridad Claro Claro, ese es el que llevar Si puede llevar el de crítico Lleva el de crítico Ese es el que llevo, además Pero que no Llevo 6 cartas de oscuridad Yo llevo un 30% de reducción de oscuridad Eso, eso Todavía volviendo Un 28 Yo creo Un átomo de espectáculo 10, 10 Es un 28 10 más 10 más 10, ¿no? La negra y bro ¿Y cómo consigo yo la carta de la silva esa? La rubia, hermano Si ya no me dices tú ¿Dónde tengo que ir, cabrón? Estoy vendido, cabrón Ah, ¿seria? Hermano, ahora qué hago yo, bro Si tú no sigues una asociativa, no Es Luterania, cabrón Joder, mi colega Ahí tiene... Tienes el mercader, cabrón Que te sale el mapa ¿Dónde salen? Ah, pero tú no llevas Cógete un alter Y te pones en los spawn Te pones allí Pero ¿10440 puedes elter llegar ahí? Sí Es Luterania ¿Dónde inicia, cabrón? Lo tengo que mirar A ver En tu privado Te va a poner un punto Para ir tu privado Te asusté Sí, sí, sí Pero tío ¿Por qué tienes puesta Dos conjuntos diferentes? ¿No me hace la pena ponerse Todas del mismo conjunto? Y así tiene un 30 No tengo un 30 A ver, espera Tienes 10 más 10 más 8 Espera, no Espera que estoy mirando otra cosa Acá ha entrado alguien nuevo, coño Sí, lo que yo De decirle que es buena La carta es Carta de Me he dado cuenta Porque he visto el punto Tú no has dicho nada, cabrón Es si era la carta que buscamos, ¿no? ¿Seria? Sí ¿Seria? No, si era es lo mismo que seria No, no es lo mismo Seria Yo tengo tres de esas, tío ¿Te puedo dar una? Morris la va a vender No, no, si te va a hacer falta Es que tienes que chupirla Morris, a ver ¿En serio? ¿En serio? No, Morris no es el vendedor En serio, sería Bart, sí B-U-R-T Seria, mi colega A ver Aquí, aquí Ver horario Sale Sale 12, 30 Trastal A cantidad de huyante 5 de 6 Ah, ¿me puedo poner tres biofros? ¿Dónde me sale, cabrón? Claro Son cuatro, creo Sale y me pone tres ubicaciones Logril, montaña y frontera ¿Y la cuarta? ¿Qué es si mi papá me dejaba Atacar Hijo de puta Cabrón, que es nuevo Y te lo vas a cargar ya No, pero Pero no sé por qué ponéis seria Porque te vaya conociendo ¿Por qué crees que es mejor seria? Ah, porque luego cuando las despiertas Te da crítico, ¿no? Claro, no, bro Tú piensas que tú buscas A ver Tú le das al libro Sí, sí, sí Yo estoy aquí ¿Cómo te estabas viendo una guía? Lo tenías que saber, cabrón Sí, pero la guía que me estoy viendo No me pone la carta como la tienes tú Me pone que ahora tengo yo Las seis del conjunto este Ah, no, ya, pero es que Esa es la principal Que usarás dentro de un año La que tienes que usar ahora la otra Porque es más rápido de despertar Luz y salvación, nene Claro, no Sí, a ver Seria Yo voy buscando acantilado hoy antes, ¿vale? Que da crítico, loco Exacto Porque da un 7% de crítico ¿Vale? Claro Que después, ¿vale? Cuando consigo toda Despertarla completa ¿Vale? Además A mi grupo le da un 3,5 Más de daño sagrado Contra el objetivo ¿Vale? Todo el mundo Entonces Es una carta Que solamente necesito despertar A seria Y a solas ¿Vale? Y con eso Ya consigo el full O sea, consigo todos los despertar A seria y a solas Pues sí me parece Tengo de los dos Sí, pero una cosa es tener uno Y otra cosa es 120 Claro Yo tengo 3 de cada Tengo 3 de seria Y de solas Pues necesitas 30 despertar De la baja esa, ¿vale? De gracia, palero, tío La verdad es que estamos contentísimos ¿De gracia? ¿Ah? Cuando consigues los 30 despertar Consigues el bonus completo Entonces, ¿qué pasa? Pues yo me he cogido, lógicamente El bonus De una baraza Y el bonus De la baja Intentación menos Mmm Bueno, claro Voy a ir a por seria De momento Y cuando tenga seria Ya iré a por la otra Voy a ir a por las dos Me va a sumar la energía Mmm Yo también tengo despierto Al Bartor este Yo, por ejemplo De luz de salvación Vale, tío De luz de salvación Me falta Kadam Y me falta Sandy A mí me falta Kadam Si tuviera Kadam Y a Sandy Vale O tuviera Kadam O a Sandy Me da igual Cualquiera de los dos Podría tener un 30% De relación en oscuridad Que es lo que te estaba explicando ¿Vale? Entonces, como me faltan dos cartas Tengo solo una para equipar Y necesito dos Sí, sí, sí Por eso te ponen otro Y te da 28 Exacto Claro, claro Yo es que sí tengo las 6 Claro Mejor Un 2% menos Que Perder ese 2 ¿Cuánto? Tú es la primera y la derecha, ¿no? Yo la primera, sí Venga, vale Vamos Por cierto La de jefe de campo Depende el El este Te sale a cuenta Despertarla ¿La de jefe de campo? ¿La de jefe de campo? ¿La que te da vida? Sí ¿Qué te dan? Porque mira, te da En las 18 de despertar Te da una frecuencia De un más 2% de crítico Y los 30 de despertar Te da un más 40% De poder de ataque Más 4 Más 4 Cuando no estás en un grupo O asalto Pero bueno Esa parte Es la de menos, ¿vale? Esa, por ejemplo No te interesa Pero hasta el primer despertar Que es la frecuencia Del 2% de crítico Hasta ahí por lo menos Yo creo que sí Te sale a cuenta Sí, yo por ahora Tengo Tres despertar En esta baraja Pero me faltan Aún Sol Grande Tarsila Y la última Ladrina Yo me da miedo Despertar las cartas, tío Yo prefiero que se queden durmiendo Imagínate que se despiertan De mala hora Claro, tú imagínate Se despiertan con el PIS Quiero, tío Y luego tengo que tirarme Seis meses Para conseguir experiencia Alguna mierda de eso Claro Es que experiencia necesitas Por eso Nada más que he despertado una Y porque era épica Quería ver como era Ah, esa es grande mierda Tengo una, dos Le intenta poner Pero tienes que tener cartas de creación De esas Sí, sí, no Si tengo un montonazo De puntos de esos Pero no me fío No comete las cartas de creación ¿Esa es la experiencia? Para subirla La tengo, la tengo todas comidas Tengo 695.000 de experiencia Pero no me fío En este juego Haces algo que no tienes que hacer Y te tiras después dos semanas Dándole vueltas El imán muy guapo El imán muy guapo El imán muy guapo El imán muy guapo Ah, esa es el set Tenía un imán con maceta de cof ¿Sí? La última vez que cuando fue ella Se compró ahora mismo Pero Mira, tienes Tienes La de La de Adiós armas ¿Vale? Tienes Cuando despiertas Todo el set completo Los ataques con éxito Tienen una probabilidad De aumentar la frecuencia De crítico Un 24% Durante 10 segundos Sí Lo voy a colesinar Ahí está ¿Quién hay en mi fortaleza ahora, tío? Ah, le he quedado Mira, le he quedado un minuto Para que se vaya el mercader de mi fortaleza Viene otro El que lleva de runa ¿El que está ahora? Sí Arrollador, creo que dijo antes de Jimmy Entonces no hace falta Vale Eh, para la semana que viene Igual Los grupos Si los queréis hacer igual Por mí bien En plan Que no cambiemos los que son sol O los que son luna Para que la gente no se líe O bueno Si hay algunos que quieren aprender A hacer la otra parte Pues bueno A mí da igual A mí da igual Pero por ejemplo Vosotros que lo habéis hecho ya Si yo llevo a ese nivel ¿Quién? ¿Alguien tenía que irse? Porque son muchos, ¿no? A ver, a ver No sé, claro Teníamos un guirime, tío Y tú eres DPS Por lo cual Vale ¿Quién le queda a tu novia para llegar? Pues Me queda un poco Me queda un poco ¿Cuánto podés tiene? Tengo bastante Creo que era 1360 y algo Pero bueno Tiene libros para subir A más 15 Y si esta semana se hace el piso 1 Pues mira Con las piedras y todo Que le den la semana que viene Y tengo bastante Espera O sea, que malas Que puede comprar Que esta semana todavía no ha comprado Tengo más 375 y llega Yo creo No me acuerdo como se hacía este boss, ¿eh? Y si no, en fin Esta vez que hubiese al lado Y dale un puñado de piedra, hijo de puta Vale, el oro, coño Que no suelta una piedra, cabrón Y para tu parienta Este boss, ¿qué hay que hacer? Pues ¿Y cómo cambia el tema? No cambia de tema, cabrón Adiós, piedra No, no, que no le ha interesado Que yo lo he visto claro Ah, este es del fuego, coño Hay que romper Hay que romper Lo que sale, ¿o no? Los totem Pero primero hay que esquivar El torbellino ¿Qué va a hacer? ¿No lo has hecho? No, no, no lo has hecho Ahora Ahora Se acabó, cabrón Salir a media hora Ay, me voy a cambiar al alter ¿Qué tengo que hacer, Tuki? Ay, creo que el alter ya ha hecho Toda la rara El torneo tiene que romperlo, ¿o no? Sí, ya están rotos ¿Quién está buscando al vendedor ambulante de Luterania? De serie, lo está buscando el Jimmy Lo acabo de encontrar ahora Oh, me voy a combinar, me acabo de hacer El Jimmy lo está buscando Tiene de reputación No, 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 no ¿Me lo puedes decir? ¿Qué ítem de reputación da? No sé cuál es el ítem de reputación Es el de afinidad Puede ser el morado que vende Morado legendario que vende Morado vende réplica de espada de Luterania No sé para el rey de Lutera Eso está muy bien ¿Dónde está el mercader? Van 7 minutos Está en... Ahora Comparte pantalla Bueno, es que me ha matado No sé si lo ha pasado Espera, ¿qué coño? Espérate Vamos A mí piedras me quedan Bueno, me quedan además Al menos Tengo 3.000 azules 1.000 rojas Pero ya también tiré muchísimas Pero ahí estoy compartiendo pantalla Bueno, pero así voy más rápido Está en Colina Brillasol Acertada A mí me quedan besos Ahora voy ¿Qué? Vamos a ver Está en Colina Brillasol, coño Que el teletransporte, hostia Hostia, este tiene una mecánica súper rara, tío Es de arena, ¿no? ¿Sabes? Sí, pero sí, sí ¿Te dejo de compartir o qué? Sí, lo de... Bueno, ahora te dan un bonus cuando entras Antes del jueves Pueden aquí arriba Carta de Morfeo No hay ni coger Este no da la carta que yo estoy... Carne madurada, sí ¿Cuánta? Igual dice... ¿Cuánta carne madurada hace falta para la comida de aquí, de Luteranio? Me cojo 5 cosas, casi Ese NPC sí da la carta de serie Según Maxroll, ¿no? Según Maxroll, ese NPC da la carta de serie Joder, tío, me ha caído todo encima, tío Según Maxroll, da Brinyu, Morfeo, Mija y Thunder Toda seria Es que no sé, no le he visto el nombre Riz Riz, el de... Deuterania Occidental Morris, sí, coño Hombre, si se la he comprado yo Le he comprado todas No, no, que te digo Que yo se las he comprado todas ¿Qué hace ahí? Ahí está donde aparece Morris Y aquí en la pared de abajo, joder Joder, tres bots ¿Qué pone que ha puesto? Pues sí, tío, ¿qué es, nene? En la guía de los mercaderes Si no, ¿qué ha pasado el este? Selfie, explica lo que estás describiendo No sé lo que quieres decir Voy a poner un debufo Bueno, una cosa Que son como unas estrellas, ¿vale? ¿Este no lo has hecho nunca? Eh, sí, pero no me acuerdo Como se hacía lo de ponerse Aparecen luego unas estrellas en el suelo, ¿vale? Entonces tienes que ir a la de tu lado Si tu lado es el derecho Pues el derecho Hay que morirse en el centro Si no, morimos Si no, wepean todos Correcto Solo estamos tú y yo, ¿no? Voy a departe y te digo dónde estás Porque ya no estoy ahí Sí, te digo yo dónde estás Estoy aquí ¿Estás ahí? Pues invítale Norte, sur, este Yo a la derecha Tú vas a la derecha, sí El uno siempre arriba El dos a la derecha El tres abajo Y el cuatro izquierdo Agujas de reloj, ¿no? Dicen que es más fácil Si sale en modo arena Que se sale en modo... Es otro mercader No es eso Que da la carta Que estuvimos buscando Vaya Qué guapo Tengo alzaire en buqueado Joder, tío Qué de área en el suelo, ¿no? Sí, sí Esto es que... Hostia Madre mía ¿Cómo tengo la afinidad Con el rey, tío? Mierda Se ha movido justo en el momento Ah, me he quedado ¿Por qué dice que lo hicimos? Ah, bueno Si aparece lo de la... Lo de que aparece en el centro Tal, está yo muerto Ah, claro, tío Pagamos todos Pagamos aquí ¿Qué es esto? Esto está petadísimo De bots, tío El verna y todo eso Es una locura Y además Yo no sé cómo lo hacen Pero van Saltando cachos, ¿eh? Yo el otro día estuve cogiendo Mococos en Luterania Era flipante Y todo Se nota que nunca habéis pasado por aquí ¿Por dónde? Oye, ¿por qué coño no está Zyrein, tío? Se habrá ido a alguna misión Sí, pero es que me pone Hablo con Zyrein Le digo dónde coño está Y no me lo dice Porque a lo mejor Lo tendrá Te tendrá que ir a... ¿Es una misión de afinidad? Sí Eh, colina no sé qué Te lo marca Te lo pone en la misión Abre la misión Y te pone El rey Zyrein Está esperándote en no sé dónde Claro Por eso digo Que a lo mejor ha ido a una lucha Ha ido a un algo En el corriente castillo de Tener Y conocieron mujeres Que podrán convertirse en reina Si no encuentras algún PNJ Continúa la misión Hasta que vuelva Es que se ha ido de paseo, tío Claro Están acenando Hasta el mercader Es decir Tengo que esperar hasta que vuelva Sin más No El otro mercader Tienes que ir Tienes que hacer la misión Para continuar O hacer una misión Que tengas entre medias De ese NPC Para que ese NPC vuelva Es que está hecha ya la misión Como no sea esta Montaña la veamos O puede ser esto Yo que sé Alguna misión tienes entre medias Que no deja el rey volver Que me lo como Hostia, tú Hostia, tío Era imposible Si no ha dejado un triángulo pequeño Que ganita de que sea jueves Que saquen a mi puta grave Viene bicho nuevo, ¿no? El jueves Ya veis Si puede elegir Un jugador nuevo Si Lo mismo hasta menos maineo Ya veré Para mí De momento Despacito Ahí se va a quedar Subiendo Tranquilito De hecho El video que yo pasé De la fase 2 de Argos Sale Es el personaje Es el que está haciendo El lancer Es el que está haciendo La fase 2 de Argos Está muy bien No lo ha dicho yo antes ¿Cómo? Te digo que están muy bien No es que estén tremendamente opes Pero están muy bien No, no, no Madre mía Me he muerto ¿Han muerto? Le quedan 15 vidas Yo creo que lo pueden matar Si no se comen Las hostias Ya me ha dejado Un triángulo muy chico El bardo, tío Cuando cura No Pone a ser A tomar por cura A mí no me ha curado Ni una vez, tío No cura El bardo no cura ¿Cuándo cura? Me he curado yo Mira, ahí está Guay A ver si ahí estamos muertos Algunos Y yo guapa Yo siempre Preparante Tengo Y nada Necesito a cena Solo Hay otro bardo Porque le mira los grabados Tiene al 2 y tal Pero Tiene 5 grabados 2 al 2 Y donde vas al 1 Ah, estamos en arena, ¿no? Por lo que veo No, no, no Sí Me había en medio, tío Eh, salió el caos Que todavía no la he hecho Por cierto Isla Forpe ¿Qué isla? Isla Voy a hacer isla tranquila Que tampoco la he hecho Todavía, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? A bordo el bardo Joder Ahora que me estaba saliendo bien, tío Ni manera ¿Habéis dicho de ahí la aventura? No No Solo en dos minutos En dos minutos Ah, yo sí la he hecho hoy Ahora y dentro de dos horas Yo sí la he hecho hoy Por lo que ahora Si también la he jugado Tengo alguna que esté cerca A ver Esta está Sí Y la maga esta que me mete ¿Mete bien o no? Por favor La maga, sí La maga no mete mal Si el problema es ahora mismo El del bardo En rayo En rayo me da mil Porque si lo sé En vez de coger así Cojo cuatro DPS Porque para que no ha ganado Creo que no llego Tío Tengo los demonios Se me va curando el muñeco Desde cuando ¿Qué isla vais a ir, chicos? Porpe Yo estoy intentando llegar a A la misma donde me quedé antes Tranquilo Pero no creo que llegue, eh Que voy ahora para allá Dame el grupo Pues va tarde, en verdad, eh A lo mejor me llevas ¿Cómo? A lo mejor me llevas Estando en el mar Dame el grupo Pues no sé Ahí te he invitado A lo mejor me llevas Dices, cabrón Y estoy en el culo del mundo ¿Sabes? En Luderania, hostia No llegas ni de coña No llego ni de coña Pero si estoy en el mar A lo mejor desde Splatoon Nos usáis, sí, pero Ah, pero si estoy en el mar Y él entra A lo mejor me llevas con él Mierda Pero el problema es que yo Estoy muy lejos todavía Vale Arreglamos más rápido Atracar Ah, bien, ¿dónde estoy? Vale, lo tiramos Dame un segundo No entres en la isla, hostia Vale, fuerte Lo tiramos Vale, ahora, ahora Con todo No tengo la ulti No puedo tirarla Vale, al medio Al medio Estoy, estoy Avisa Avisa donde hay que ir Abajo, centro, arriba, centro Centro, arriba, medio Vale, ya estoy diciendo Va Al pelo, nene Que bien me ha salido Tiene que bajar Modesto Y verlo Yo estoy en el mismo canal Que depende del Álvaro ¿De Modesto? En 16 segundos estoy en Feito En 14 minutos Yo en las estrellas Yo arriba Yo a la derecha, ¿no? Aquí, aquí, sí Tienes a mi lado Vale, yo me pongo ¿Qué hace esta? ¿Qué hace? ¡Hacho, tío! Estoy viajando a Feito Se me rompe el barco, ¿eh? Otra vez Otra vez, ¿no? Es que eso te digo Pantallas de carga eterna, loco ¿Ustedes un ordenador nuevo, cabrón? Eso, pobre Creo que este mes o el mes que viene No pago impuestos Así que puedo que no es que él No pago los impuestos Me compro un ordenador Pero los impuestos Los pago cada tres meses, hostia El IVA del ordenador Me lo descuento Impresionante, ¿eh? ¡Por qué caro los cojones! Los cojones mariloche, hostia Son 300 pavos de impuestos Que me ahorro, ¿sabes? Ya ves ¿Cómo, cómo? ¿Qué? Ah, pues lo has puesto ¿Tú crees que tiras nueve barras de vida esta tía solo? Ya estoy, ya estoy Ya estoy A ver, a ver, ¿qué pasa? Ya es minuto dos Que ya está, que ya está Estás diciendo que ya está Ya estoy, ya estoy Ya le he dado, ya le he dado Eso me acuerdo Cuando vaya, cuando esté dentro A ver si me lleva Ya estoy dentro Ah, pues no, no me lleva Me merece la pena ir Tienes que estar relativamente cerca Para que eso... No, si estoy cerca me aparece No, no, yo estaba al lado Y no me ha llegado tampoco A lo mejor no más que es el líder No, no sé O sea, yo acabo de entrar Y tampoco le ha llegado a él Vale, es un normal El tonto este Estupicado a ti Vale, lo tiro, eh Vale, ya está Tienes que ponerle de nada por rusheártelo Madre mía Uh, cogea el 92 ¿Quieres los mococos de aquí, Ata? Eh, sí Vale, vale Me he dado a mi pudo algún mazo Bueno, yo compro Yo estaba pensando lo mismo Me ha comorado, me ha dado Vale, vámonos Necesitabais a mí y no alcancé ya Que no hay nadie aquí, cabrón No, a mí no me jodas Yo no he hecho nada Yo tenía que haber aparecido ya Y no he empezado Vamos a ver lo que ha tocado Vamos a ver esto A mí, de momento Ven mirar a ver Mejor solo que con Vivis Uf, cuánta mierda Que aquí no, esto no empieza tampoco A ver, adivine o no A ver Anillo de rapidez basura Dios, especificación y dominación, tío Con un 97 Eso se ha indecado Tres personas A ver Pendiente por aquí Pendiente por aquí Collares Collar Anillo, anillo, anillo y anillo Empirio de oreja Vale A ver, ¿qué me ha tocado? Collar Esperanza resistencia Nada Rápido, dominio Voy a hacer rapidez Nada, puta mierda Pendiente Resistencia Y crítico Esencia de forpea la primera Nada, nada, nada Ninguna cosa que me ha dado a valer la pena Aquí tengo un anillo Aquí tengo unos pendientes que dan crítico Pero tiene muñeca maldita Impulso demoníaco Cuidado Eso sí puede ser Mira, mira A ver Experto Impulso demoníaco Con crítico Que alguno todavía Todavía se lo busca Pardemonic es una basura Depende Si vas capeado de especializaciones Te sobra uno Da igual El crítico Estamos capeando 450 ¿Sí? Pues yo tengo un 418 Te apuntivo de capeando Y la Especialización Que era 1300 y pico ¿No? 25 ¿Cuál era? ¿Qué canción era? Ah Vamos con pa' todo el mundo Yo creo que me voy a hacer Los guantes De avisarle Es difícil Y así tengo también Su voz Mientras tanto Por eso Siempre será mejor Que llevar la otra Claro Dios Mira el guiri Lo que le faltan Son piedras de salto Pero a muerte El guiri se ha quedado dormido ¿Qué hacéis vosotros Para conseguir piedras de salto? Hacer muchas 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 Cabo Diarias 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 me dan muy pocas Tío Ya Lo que hay Te dan pa' uno al día Me dan pa' uno al día Eso Ey Yo tengo muy mala suerte Es que no podemos tantos bichos No podemos nosotros Tengo muy mala suerte Vale Voy a A nuestra liga La que fabrica Al final Te tienes que acostumbrar A eso A uno al día Ya tengo unos días Es que no te votación Y lo juegas un poco más Porque vas comprando A ver si aquí Toca mientras Porque yo estoy transformado No puedo tocar Yo toco cuando me dejan Sí, por eso Pero mientras en tu CD El guiri puede estar tocando Es que el CD es justo para Para una canción Chicos, ¿tenéis mapas? Porque ya que estamos aquí todos Un puñado No Antes estuvieron haciendo De 1290 De color morado Tengo 6 Mira que dije que me esperaran Yo hoy me he sacado 7000 A base de mapas Mira, yo tengo 6 mapas Pero Pero morados también Solo con gente No me dejan tocar Los bichos Que hay mucho arquero A ver, la suerte 79 Me la quedo Esta la ya tengo La pichada ya tengo El cascilla ya tengo Y ya está Me faltan los guantes 70 Venga, un intento más Vamos a la peor Se sentí mal Y no lo sabía La suerte Como odio la suerte Este juego No estamos haciendo una mierda Vamos para abajo Claro ¿Qué vamos a hacer? Si no Por eso digo Falta gente Va a hacer esto Eh, venga 81 La compro 81 me vale 7 minutos Para que acabe esta Oye, que diarias hay Que son importantes Aparte de Rituki Y la de la estrella Omnium Y la undécima Del corazón ¿Cuál es más? Los barcos ¿No? Yo tengo un montón Hechas A ver, los barcos Téatón y mi corazón es de gigante Téatón y mi corazón es de gigante Ya las tengo 2, 3, 3 Obras maestras Habrá alguna, ¿no? Ah, claro Porque estas son las que no lo valen Sí, obras maestras también hay Pues ahora me busco una de obras maestras Ahora sí Y a este también hay que pasarse Ya depende de lo que cada uno quiera A ver, pero eso Bueno, por lo menos ya puedo subir todo Aunque sea más 10 Yo con el reset a ver si me puedo poner a 1393 Hostias, tío Pero con suerte o calculado Pues cuando te pase como a mí ¿Qué? La mazmorra del caos Te sigue tocando anillos de tier 3 épicos En vez de legendario todo ¿Cómo? La mazmorra del caos De 1385 Sí ¿Sigue lloviendo joyería de mierda épica? Sí Sí A ver Eso va contigo hasta el infierno ¿Eso lo te tocaba ya legendario o qué? Te sale legendario Pero también te puede salir épico Salen más épicos que legendarios Sí Lai, lai Lai, lai Lai, lai Vale Pues yo creo que por hoy Está bueno el día La fiebre voy a dejar sangrar Pero es que sube un 1% o 2% Cada vez que toca Claro, cada vez que tocamos una canción Por eso Hostia Al final no le había puesto lo de la runa de sumisión O sea que de aquí la de arrollar Tanta puertalidad que la dejas imponer Bueno, pero no está mal ¿Sabes? Si lo tiene el tocar también Ahora le hemos subido De el tirón Un pulgadacito Pero Igual no tiene la canción Y que está ahí Si no la tocas ni una vez No te la cuenta Me parece, ¿no? La canción te la da la visión La canción no te la da El hacerlo O sea que por cojones la tiene que tener Yo creo 3, 3 Vosotros los niveles de los tripods Los tres muy altos Yo los tengo casi todos Entre el 3 y el 2 Tengo hasta que tengo el 2 Bueno, me tocan Bueno, tengo un al 4 ¿Qué dices? Si, tengo dos al 4 A ver, que puedo de hoy enfermo Dedos veloces Dice, dedos veloces Nivel 4 Pero todo lo demás Este está al 1, tío La madura de algo Tiene un nivel más Por lo visto, ¿no? Algo así Porque parece que me han subido todos ¿Cómo? Que me han subido Me han subido dos cosas Al 4 Que se suman o algo No puedo limpiar Tanta cantidad de bicho Tan rápido Para que... Hay que pillarlos cuando spawnean Más que nada porque se quedan ahí Los castes y los arqueros Si no, no... Es imposible tocar la canción Aunque sea en el árbol 397, ¿tú? No, no, si da igual No, no, no te pongas Si te golpean Te golpean Bueno, yo voy a dejar por aquí el directo ahí Que va a ser bastante bueno Así que si le acabo ahora Ya no se gusta Los comandos no funcionan Así que nada Bueno Pues muchas gracias por estar por aquí Ya habéis visto cómo se tira algo Cómo se tira la avisada en difícil Y la primera es que tiramos algo en una La verdad es que de puta madre No nos podemos cajar Como están en directo una hora y media Pues ni tan mal Chao, chao Voy a ver si hay alguien en directo Y hacemos un array ¿Tendremos a alguien? ¡Oh! Tenemos a Safri, hombre Al tío Safri Ahí poniendo música Vamos a ver Array DJ Safri Vale Iniciamos array Vale Vale ¡Vamos de pantuqui!